Hoy yo les quiero presentar aquí a Robinson con su flamante campeonato mundial plata Tengo entendido que acabo de firmar una pelea en Panamá Está la propuesta todavía pero no se ha llegado todavía Ah, muy bien ¿Esta es la propuesta? ¿Esta es la propuesta de Juanse de Junco? ¿Cuál se da? Muy bien, muy bien Pues, este, la propuesta de Panamá es pelear contra el número uno del mundo Que es este muchacho caballero Y, este, le hizo una muy buena oferta Y la verdad es que estamos todos con Sin saber nada de lo que va a pasar Con la lesión de banderas que iba a pelear con Este... Y ahí son Vélez Y Golden Boy está buscando a ver A ver qué es lo que van a decidir Y nosotros estamos esperando ¿Verdad? Se puso... Ya va a haber varios retadores, ¿no? Lo mismo... Abre de Mález Ya es... El retador obligado Porque cuando un campeón mundial Deja su campeonato Sin perderlo Para avanzar a la otra división Es automáticamente el retador obligado ¿Verdad? Así es que... También Robinson está Como uno de los puntales De la Copa Mundial De boxeo del Consejo Mundial La Copa Mundial de Boxeo Profesional Y... Está ya en la lista de los que van a pelear Yo la verdad que recomiendo más Que le entre a la copa Porque él ganaría Le voy a decir por qué Si usted gana la copa Se convierte en retador oficial automático Y aparte Ganaría más de 400 mil dólares En esa copita Y... Yo creo que Tanto Caballero Como él Tiene los derechos Gane, que gane O pierda, que pierda De participar en la copa Porque se trata De los dos mejores pesos Plumas del momento Además de Mares Que va a probar Bueno, y Johnny González Que va a venir ¡Ah, aquí está! Bienvenido Gracias Gracias Y en fin El peso Plumo está muy calientito Muy calientito ¿Te conviene este... ¿Vale? ¿Te conviene algún... ¿Algunas preguntas para Robito? Ya va a estar en la primera La propuesta de pelear con Pelenchín Y si hace la revancha de Johnny Ponce y Johnny También estaría interesante De los ganadores enfrentarse ya Otra vez por el absoluto Esa sería una buena propuesta De enfrentar uno y dos Y... Para enfrentar al que gane De Ponce y Johnny Y si hace la revancha ¿Pero qué va a la copa? Me gustaría más Pelearle a Pelenchín Y directo con él ¿Quién es Pelenchín? Pelenchín Caballero ¿Cuándo es? Esa es la... Me parece el 20 de abril 20 de abril Sí, las propuestas Están bien interesantes Y cualquiera de las dos Que se haga Está muy bien Antes que la copa Pues estaría mejor eso Es lo que usted cree La copa mundial Va a tener A todos los campeones De todas las confederaciones Del mundo Y además Al campeón plata Y al campeón internacional Va a ser Proyectada En 100 países En el mundo No Estados Unidos México Y dos o tres De Latinoamérica 100 países En el mundo Y la verdad es que Hay una gran expectación Porque estamos hablando De una copa Que va a ir La unión soviética Con todos los países De antes Europa La Gran Bretaña Asia Del norte Asia del sur América del norte Centroamérica Y América Todo el mundo Representantes De 156 países Van a participar Los que son los campeones Eso es un ¿Qué le diré? Un orgullo Para el boxeor Que participe Es mi opinión Inclusive yo Yo no lo invitaría Si no le da El siguiente En serio Está muy buena La propuesta Pero como le dije Ya tengo firmada La revancha Un contrato Un contrato Por medio En el cual Está firmada En el cual No y además La revancha Es muy Tiene que cumplírsela Claro Se le dio Le dio una opción Claro Yo creo que Le di la oportunidad A él Que en su caso A lo mejor Se la merecía Otro peleador Mejor como Robinson Castellanos Y en cambio Se la dimos A Ponce de León Yo creo que De igual manera A él Hay un contrato Firmado Entonces tiene que cumplir Y darme la revancha Pero no está Arreglada la fecha Johnny No No hay arreglada La fecha De hecho Ayer estuvimos Por ahí Algunos Comentando Pero debe Estar en la corte Entonces claro Ya están los abogados Están encargando Porque sus promotores De Ponce Le están dando vuelta A la pelea Ellos prácticamente No quieren que se haga La revancha Pero hay un contrato Firmado de por medio En el cual Se tiene que cumplir Claro Son contratos ¿Estarías listo Para el 2 de marzo Johnny Yo estoy listo Para pelear el 23 Se puede aplazar La pelea Para el 2 de marzo Y claro Estamos listos A mí le decimos Vengase para acá Vengase para acá No, no 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 No